Cuando me dijeron de hacer esta charla, el primer tema que se me ocurrió fue hablar del medioambiente, ya que estaba viendo todo lo que pasaba en las islas del Paraná y me pareció que era un tema muy urgente. El problema fue cuando tuve que profundizar y me di cuenta de que era un tema muy amplio y tampoco quería repetir todo lo que ya se había dicho en clases de la escuela o en los medios. Entonces necesitaba buscar una manera creativa de hacerlo. Ahí fue cuando encontré una instalación de arte en Nueva York que mostraba un reloj con el tiempo que nos quedaba hasta una crisis climática. Al principio pensaba usarlo como mi introducción, como una especie de gancho, pero después me di cuenta que podía investigar sobre qué otro tipo de arte se había hecho relacionado al medioambiente. Entonces, buscando, encontré una comparación muy interesante entre dos piezas de arte que reflejaban el Ártico de maneras y en épocas muy distintas. La primera son unas pinturas, un pintor del siglo XIX que se llama Edward Frederick Church, que se exhibieron por primera vez en Londres y retrataban unos inmensos bloques de hielo en contraste con un mastir roto en un costado para reflejar lo pequeño que era el hombre en comparación con la inmensidad de la naturaleza. Y mostrar un poco estos territorios exóticos y prácticamente inexplorados que casi nadie conocía. Avanzando unas cuantas décadas nos encontramos con otra obra inspirada de los polos, Ice Match, una instalación de 2018 donde se expusieron varios bloques de hielo en el centro de Londres con una llamada de atención al hielo por calentamiento global. Está muy claro que los mensajes habían carambiado, ya no era lo increíble que era la naturaleza, sino un llamado de atención, una alerta, pidiéndonos que actuemos ya para evitar esto. Y como es todo ahora, hay miles de ejemplos más, desde pinturas hasta arte urbano o si iremos más lejos, los incontables grafitis que hay en la ciudad de Rosario en contra de las quemas del Paraná. Y entonces me pregunté qué pasa en otros medios, por ejemplo el cine, ya que alcanzaba muchas audiencias y hay un montón de películas de género de catástrofe, donde se está terminando el mundo y un héroe tiene que buscar la solución. Pero me llamó la atención que raramente se utilizaba una crisis climática. Solía ver desde pandemias, guerras o hasta cosas más improbables como una invasión alien. Pero nunca nada tan cercano como podría ser una crisis climática. Y en los pocos ejemplos que encontré, nunca se salvaba el mundo, ya que creo que ese es el problema. Es muy difícil de solucionar esto en dos horas o menos de película, como en otras donde hay un villano que puede ser derrotado. Y me parece que también nosotros un poco somos los malos de la película en este caso, porque todos en mayor o menor medida tenemos cierto impacto ambiental. Por lo que me parece importante que las explosiones artísticas sigan creando estos mensajes de alerta para concientizar a la población a generar cambios en nuestras vidas. Como en el caso de los problemas ambientales, puede ser cosas tan pequeñas como empezar a separar los plásticos o comprar productos que no generen tantos residuos, como champús óleos, cepillos de bambú, o empezar a hacer compost. Muchas gracias.